Nicole Salguero y a Thais Calvi Pérez para que se vayan acercando. Qué grande, las chicas se llevaron muchísimos. Guaco, se llevaron todas las medallas. Impresionante. Ahora sí, muy bien. Fuerte el aplauso para esta chica que se llevaron todo durante este hermoso Subamericano. Promocional, damas, todas las distancias. Tercer lugar para Thais Calvi Tunari. Fuerte el aplauso para Thais. Segundo puesto para Agelén Nicole Salguero Tunari Bolivia. Y el oro para Agelén Genesis Salguero Tunari Bolivia. Fuerte el aplauso para este hermoso equipo del país de Bolivia. Hoy hablábamos con las chicas y tenían seis guacos, o sea que ahora ya tienen siete guacos. Qué manera de llevarse la mascota oficial de estos sudamericanos. Fuerte el aplauso. Se va preparando también la promocional varones de todas las distancias. Gader, Cepeda y Diez. Gader, Cepeda y Diez para que se vayan acercando al podio. Luego vamos con las sexta damas para que se vayan acomodando las chicas. Sexta damas, Valenzuela, Salguero y Villarroel. Gader, Cepeda y Diez. Fabián Diez nos estaría faltando para que se acerque al podio. Fuerde el aplauso para la categoría promocional varones. Tercer lugar para Fabián Diez de Cochabamba, Bolivia. Fuerte el aplauso para los chicos. Segundo lugar para Kevin Cepeda de la Estación Gaucha Patín de Buenos Aires, Argentina. Y el primer lugar para Mateo Gader Baca de Alta Barda, Neuquén, Argentina. Fuerte el aplauso. Se van acercando la categoría sexta dama, Valenzuela, Maciel Salguero y también Villarroel, por favor. ¿Están listas? Muy bien. Fuerte el aplauso para los más pequeñitos. Ahora sí, al podio. La categoría sexta, damas en todas las distancias. Adelante, chicas. Tercer lugar para Antonella Villarroel de Cochabamba, Bolivia. Fuerte el aplauso. Segundo puesto para Maciel Salguero, Tunari, Bolivia. Y el oro, primer lugar para Agustina Valenzuela de RPA Chile. Fuerte el aplauso para las chicas. Se va acomodando también sexta, varones, todas las categorías. Marín, Aedo y Sarmiento, ¿sí? Sexta, varones, Marín, Aedo y Sarmiento. Y luego vamos con la quinta, damas, Birt, Nieto y Salomón. Fuerte el aplauso para estas hermosas pequeñas que hicieron un hermoso sudamericano. Rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodamos en la calle, rodamos en la pista. Rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Invitamos al podio sexta, varones, todas las distancias. Tercer lugar para Víctor Sarmiento de RPA Chile. Segundo puesto para Tomás Aedo de la Asociación Gaucha de Patín, Buenos Aires, Argentina. Y el primer lugar para Agustín Marín Figueroa de RPA Chile. Se va acomodando también la categoría quinta, damas, en todas las distancias. Registar, 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 registar. Rodamos en la calle, rodamos en la pista. Rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodamos en la calle, rodamos en la pista. Rodamos todo el tiempo. Luego vamos con quinta, varones, ¿sí? Quinta, damas primero, luego quinta, varones. ¡Felicitaciones, chicos! Categoría quinta, damas, todas las distancias. Adelante. Salomón, Nieto y Vir. Tercer lugar para Marianela Salomón de Altabarda, Nauquén, Argentina. Segundo puesto para Lía Nieto de RPA Chile. Y el primer lugar para Nicole Solange, Nicole Dirt, Malvina, Santa Fe, Argentina. Fuerte el aplauso. Se va preparando la quinta, varones. Y luego cuarta, damas. Quinta, varones, vamos nombrándolos para que se vean acercando. Roldán, Toro y González. Y cuarta, dama, Ozuna, Rafaeta y Liendo. Rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodamos en la calle, rodamos en la pista. Felicitaciones, chicas. Merecido, merecido todo lo que están viviendo en este hermoso sudamericano. Invitamos la quinta, varones. Categoría quinta, varones. Quinta, varones. Tercer lugar para Tomás González, Puente Alto. Felicitaciones. Fuerte el aplauso. Segundo lugar para Felipe Toro, RPA, Chile. Y el oro se va para Juan Cruz, Roldán. Felicitaciones, chicos. Ya se van acomodando las cuartas, damas. Y luego cuarta, varones. Felicitaciones, para estos chicos de categoría quinta, varones. Categoría cuarta, damas. Vamos invitando a Ozuna, Rafaeta y Liendo para que se vayan acercando. Ozuna, Rafaeta y Liendo. Bueno. Tercer lugar. Categoría cuarta, damas. Para Agustina Liendo, Liendo de Atlas, Córdoba. Segundo puesto para Candela Abril, Rafaeta de Malvina, Santa Fe, Argentina. Y el primer lugar para Camila Ozuna, del Paso del Rey. ¡Fuerte el aplauso para Candela Abril, Rafaeta, que se lleva la plata! Deportista, deportista perteneciente al Club Malvina, de Santa Fe, Argentina. Se va preparando, por favor, la cuarta, varones. Lo nombramos, Veroisa, Lucas, Millapi, Lucas y Toro Carlos, para que se vayan acercando. Cuarta, varones. Fuerte el aplauso para la categoría cuarta, varones. Tercer lugar para Carlos Toro, de Alta Barda, Neuquén. Segundo puesto para Lucas Millapi, de Alta Barda, Neuquén. Y el primer puesto para Lucas Berroza, de Universidad Chile. ¡Fuerte el aplauso para los chicos! Vamos invitando a la categoría prejuvenil damas. Categoría prejuvenil damas. Saez, Guzmán y Trigo. Saez, Guzmán y Trigo, de prejuvenil damas. Luego vamos con prejuvenil varones. Espíndola, Romani y Carrasco. Role, 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 vamos a ganar. Yo voy con fuerza y voy con todo el valor. Y la bandera que tengo es la pasión. No existen leyes para la gravedad. Nadie nos para pura velocidad. Rodamos en la calle, rodamos en la pista. Prejuvenil varones, se vayan acercando, por favor. Espíndola, Romani y Carrasco para hacer la premiación. Adelante, chicos. Fuerte el aplauso para la categoría prejuvenil varones. Todas las distancias. Tercer lugar para Franco Carrasco, de Alta Barda, Neuquén, Argentina. Segundo puesto para Alejo Romani, de Sermón, Buenos Aires, Argentina. Y el primer lugar para Lautaro Espíndola, de Alta Barda, Neuquén, Argentina. Vamos invitando para que se vayan acercando juveniles, damas. Juveniles, damas, Stapich, Navarrete y Soto. Y luego vamos con juveniles varones, Albornoz, Marchand y Sandoval. Fuerte el aplauso para los chicos de prejuveniles. Categoría juveniles, damas en todas las distancias. ¡Adiós! 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 ¡Fuerte el aplauso para las chicas de la categoría Prejuveniles Damas! Tercer lugar para Antonia Trigo de Universidad Chile. Tercer lugar para Isidora Guzmán de RPA Chile. Y primer puesto para María Celeste Sáenz de la Academia Rol de Guau Chile. ¡Fuerte el aplauso para las chicas! Ya se van acomodando las chicas de la categoría Juveniles Damas. Luego invitamos para que se vayan acercando a la categoría Juveniles Varones. Albornoz, Marchand y Sandoval, por favor, se vayan acercando para la premiación. ¡Fuerte el aplauso para las chicas! Categoría Juvenil Damas, todas las distancias. Tercer lugar para Valentina Soto de Universidad Chile. ¡Fuerte el aplauso! Segundo puesto para Daniela Navarrete de RPA Chile. Y el primer lugar para Sofía Stapich de Malvinas Santa Fe Argentina. ¡Fuerte el aplauso! Ya se vienen Juveniles Varones y luego Mayores Damas. Juveniles Varones y luego Mayores Damas, Vázquez, Gutiérrez y Llanes, para que se vayan acercándose al podio. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para estas chicas que tuvieron un gran torneo! Invitamos a la categoría Juveniles Varones, federados toda la distancia. Tercer lugar para Juan Sandoval de RPA Chile. Segundo puesto para Cristóbal Marchant de RPA Chile. Y el oro para Nicolás Albornoz de la Academia de Role Go Chile. ¡Felicidades, chicos! Adelante, suban al podio. Se va acomodando las Mayores Damas, Vázquez, Gutiérrez y Llanes. Y también Mayores Varones, Sandoval, Mardones y Maripangui. Rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. ¡Fuerte el aplauso! Categoría Mayores Damas, invitamos para que se vayan acercando al podio. Categoría Mayores Damas, tercer lugar para Fernanda Illanes de la Fundación Patín Carrera San Juan Argentina. Segundo lugar para Catalina Gutiérrez de RPA Chile. Y primer lugar para Macarena Vázquez de RPA Chile. ¡Fuerte el aplauso! Vamos invitando a los chicos de Mayores Varones, Sandoval, Mardones y Maripangui para que se vayan acercando también. Sandoval, Mardones y Maripangui. Categoría Mayores Varones, fuerte el aplauso para las chicas mayores. Arriba ese guaco, ¿cuántos guacos se llevan las chicas? Un montón. Categoría Mayores Varones, todas las distancias. Tercer lugar para Nicolás Maripangui de Universidad Chile. ¡Chile, fuerte el aplauso! Segundo puesto para Ignacio Mardones de RPA Chile. Y tercer lugar, perdón, primer lugar, oro para él. Obviamente estamos hablando de Cristian Sandoval, BTC Chile. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Yo voy con fuerza y voy con todo el valor. Y la bandera que tengo es la presión. No existen leyes para la gravedad. Nadie nos para a pura velocidad. Rodamos en la calle, rodamos en la pista. Rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodamos en la calle, rodamos en la pista. Rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Ahora sí, para que se vayan preparando porque vamos a...